Hola compañeros, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal. En el episodio anterior lo dejamos en que habíamos llegado a Riaño, a los pies del Parque Nacional de los Picos de Europa, y estábamos a punto de empezar la ruta circular de 200 kilómetros que habíamos trazado para aquel día, cuando de repente mi moto no quería arrancar. Y nos la tuvimos que apañar con una solución bruta pero eficaz, una llave Allen para dar golpes en el motor de arranque. Por cierto, si no has visto el vídeo del episodio anterior, te lo dejo aquí arriba. Pues nada, con suerte conseguimos arrancar y llegamos ya muy tarde al Collado de Llevo, justo antes del puerto de San Glorio. En este episodio vamos a ver la carretera del puerto de San Glorio a Potes, y de Potes a Panes, pasando por el desfiladero de la Hermida. Si quieres acceder al track de la ruta, te recomiendo que sigas el enlace a mi Wikiloc que encuentras en la descripción del vídeo. Así que nada señores, bienvenidos a los picos de Europa 2023. Y después de la intro, empezamos la ruta. Ok, vamos a prender la nuestra strada. Vamos, seguimos. Andamos. 27 kilómetros a Potes. Perfetto. Vamos a Potes. Que se Potes hacer a Potes? Potar. 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 Ma dai Potar, come digo, di Pergamansky. Ciao Joe, ciao Mary, visto che siete di Pergamo e mi vedete. Ciao. Carretera N621, muy bonita. Mira la niebla encima de la montaña, ahí. La niebla. Ah, la niebla. No la niebla, la niebla. Niebla. No, por favor, no niebla. No, no, no. Otro video, todo blanco, no lo quiero hacer. Pues好像. . . Música Tormentino a destra E andiamo giù, sempre più giù Ho aperto un posto Tormentino E anche a me è successo Attenta che è la curva dopo che è stronza Attento Luca, due KTM che corrono E mi hanno pure un po' tagliato la strada qua Sabe Luca? Ok Tengo hambre È burro Jajaja Buonas signore Seguiamo la ruta E' questa era Potes E ora andiamo al desfiladero della Ermida Aspetta Ciao Guarda Bambino Hola Ciao Vai Luca Guarda chi c'è dietro a noi Vabbè no vedi con la polizia dietro Vabbè il bambino è contento Abbiamo fatto bene Guarda Guarda qua guarda il ma... Uhhh 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 Mira questo Dios Sì Para questo abbiamo venito qui Per questo Vabbò uccord Vabbò Vabbò Ese è il desfiladero della Ermida Si Vabbè Il desfiladero della Ermida Al tregole Sì A mezza ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, ¡ay! ¡Uh, la represa! Si, ma non so cosa ha spaccato, c'è un semiastro, un cerchio. Todo ok, no tiene nada, no tiene nada. E tra 200 metri perde la ruota. ¡Gracias! ¡Poverío! Está in Mondovisione andate. ¡Viva! 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 ¡Si aspetta qualcuna ce ne cade! ¡Invece era una grossa! ¡Viva, ¡viva la piedra, viva la piedra! ¡Viva! ¡Viva! ¡Joder! ¡Viva, viva, viva! ¡Gazzo! ¡Chao! ¡Viva, viva! ¡Viva! Bello, bello Barco naturale del Pico d'Europa Bellísimo 40 Dios mío, ¿pero qué es esto? La carretera Estamos en Asturias Asturias Finalmente metto pietro di ruote nelle Asturias Asturias Per la prima volta Guarda che bello Ma perché corre la 200 qua con GS12 quando ti puoi gustare questo spettacolo? Guarda Guarda qua, guarda E tu devi andare a 200 E fa che Qui non c'è nessuno se vuoi passare Ok Ok Veo nublado Veo niebla No, no No, no, no No, no, no No, 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 no Guarda che bello qua dentro ¡Bello, bello, 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 bello! ¡Ok! Cangredonis, Arenas de Cabrales, Covadonga, por aquí va nuestra ruta y este es el río Cárez, esta es la ruta del río Cárez. ¡Si! ¡Buenos días! A ver, la ruta que estamos siguiendo es la típica ruta circular de los picos de Europa, que puede empezar y terminar en vuestro hotel o camping de elección, dependiendo de donde lo cojáis. Nosotros teníamos nuestra base en Riaño, que es una muy buena ubicación, hicimos la ruta circular dos veces en dos días seguidos, una en sentido puerto de San Glorio, Hermida, Panes, etc. Y el otro en sentido desfiadero de los vellos. Al final, cojas el alojamiento donde lo cojas, siempre vas a acabar haciendo la ruta circular, porque es bastante complicado cruzarse los picos de Europa en diagonal, sin pisar pistas de tierra, que hasta donde yo sepa, están prohibidas. Había una pista de tierra, la famosa Sotre de Espinama, que no hicimos porque mi moto no estaba para mucha historia. Habéis visto en el vídeo anterior que me dejó tirado y me volvió a dejar tirado el día siguiente y tuvimos que arrancarlo otra vez a martillazos. Imaginen, si eso me llega a ocurrir en una pista forestal en plena montaña y sin nadie alrededor, que me pudiera venir a rescatar. Hubiera sido una liada gordísima. En fin, es una pena, pero volveré algún día solo para hacer la pista de Sotre de Espinama, porque me han dicho que merece mucho la pena. Café. Fue. Ah, la Molinuca. Fue en la cana donde se mangiava bien, que me han recomendado. Ah, ok. Aperjamos si hacen bien el camino. No es eso. No. Triunf. La triunf. La triunf. Maximo, sí. Siete. La quarta que estoy aquí. La Molinuca. la molinuca, aquí después de panes, dirección congaonís, bar amigo de los moteros, bar restaurante, ahora voy a meter una pegatina en mi moto la molinuca con tanta cámara vas a tener que coger la 1250 para qué? para llevar el peso que va la 1250 es más baja que esta, yo necesito una moto alta está fallando el motor de arranque, esta mañana no quería arrancar le pasa la mira cuando hace calor a mí cuando hace frío le he dado con un martillo ahí, porque el motor de arranque lo tiene aquí abajo le he dado se quedan las estomillas pegadas se queda una vez que vaya pegada te deja tirado a la mínima si, me ha dejado el tiro dos veces pero bueno, lo bueno que tiene es empujando las arrancas me han dicho que te carga el catalizador si no te queda más rimerio aquella ni empujando aquella cuando le pega el sol si no la como a la sombra no me arranca ni empujando porque no es la puesta en marcha es una cosa electrónica no sé qué conocerá pero bueno bueno venga 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 vamo vamo y en la vía de regreso al camping nos topamos con un accidente de moto por lo visto un motorista que era el abuelo de esta muchacha que veis aquí se había salido de la carretera y había acabado en el río justo antes de Oseja de Sahambre creo que así se dice el nombre del pueblo la verdad es que la situación era bastante complicada acudieron varios medios de rescate que en principio no daban con la ubicación del motorista y tuvo que venir un helicóptero para llevárselo al hospital de León por lo visto en graves condiciones no sé cómo acabó la cosa y espero que acabó solo en un susto para el motorista y su familia así que muchachos cuidado en la carretera porque nos jugamos la vida en cada curva bueno y hasta aquí este tercer capítulo espero que os haya encantado y si es así dejadme un like y un comentario y no olvidéis de suscribiros a mi canal porque para vosotros es gratis y a mi me ayudáis a crecer pues nada hasta el próximo vídeo hasta luego Luca ¡Daya! ¡Salud!